Fuego Divino Baja del Cielo, bendito fuego, que llama pidecostal Baja Espíritu Consolado, baja y llénanos de santo amor Al mundo baja cual dijo Jesús, danos poder, vida, gracia y luz Baja del Cielo, bendito fuego, baja poder celestial Baja del Cielo, bendito fuego, que llama pidecostal En mi alma arde hoy amar y amor, arde mi picho y dame valor Consume todos los restos del mal, desciende ya fuego pidecostal Baja del Cielo, bendito fuego, baja poder celestial Baja del Cielo, bendito fuego, que llama pidecostal